Señor Presidente, Honorable Senado, los acuerdos que suscribió hoy día los comités fueron por unanimidad. Nos habría gustado que el Senado Navarro hubiese concurrido en representaciones del MAS, pero finalmente, si bien tiene el derecho, según reglamento, para los efectos de oponerse al mismo, creemos sin lugar a dudas que habríamos ganado tiempo en la sala del Senado si finalmente se hubiese producido esta oposición donde hubiese correspondido. Y en segundo lugar, claramente, y en segundo lugar, el Senador no puede oponerse finalmente a que este proyecto sea votado en esta sesión, a lo más podrá pedir que sea votado en la sesión siguiente, pero no puede evitar efectivamente el cumplimiento del reglamento. Y yo no quiero dejar pasar, no quiero dejar pasar finalmente el tema de fondo. Y en el tema de fondo quiero señalarle, por su intermedio, señor Presidente, al Senador Navarro, que los graves hechos ocurridos en Venezuela de vulneración de los derechos humanos, del derecho de reunión, de la libertad de prensa, infringe la cláusula democrática del Tratado de UNASUR suscrito por nuestro país, como también la cláusula de Quebec de la Convención de la OEA. Por lo mismo, señor Presidente, lo que nosotros hemos pedido en virtud de este proyecto de acuerdo es justamente pedir, llamar a consulta al embajador de Chile en Venezuela y también que, en definitiva, poder posibilitar que haya una sesión del Consejo Permanente de la OEA para los efectos de analizar los graves hechos ocurridos en Venezuela. Lo único que pide uno en esta materia es consecuencia y coherencia. No se puede justificar la vulneración de los derechos humanos en algunos países de un signo político y en otros no. Y claramente acá ha habido un doble estándar. En buena hora haya una cuña en la nueva alianza, en la nueva mayoría. Nosotros hemos señalado claramente que no es nuestro propósito, pero claramente que hayan personas de la nueva mayoría que están dispuestos a dar la lucha para que no se vulneren los derechos fundamentales en Venezuela. Nos parece que es una muy buena señal. Y por supuesto que nosotros aplaudimos que la nueva mayoría también presente un proyecto de acuerdo sobre esta materia. En ese mismo sentido, yo le pido a aquellos que van a ser mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado no actuar con dobles estándares respecto a la violación de los derechos fundamentales en cualquier parte del mundo y tampoco en un país latinoamericano como es Venezuela. He dicho, señor presidente. Bueno, en votación...